Quiero quitarme este dolor, como venderán esas pastillas Fui corriendo a la farmacia, le dije que me vendiera unas cuantas Eran difíciles de tragar, algunas quedaron atascadas No me puedo quedar dormido con esta historia que me da vueltas No sé si alguien se da cuenta de lo que se siente No sé si alguien se da cuenta Quiero quitarme este dolor, como venderán esas pastillas Eran difíciles de tragar, algunas quedaron atascadas No sé si alguien se da cuenta de lo que se siente No sé si alguien se da cuenta de lo que se siente No sé si alguien se da cuenta de lo que se siente